¿Por qué no supe valorarte? Cuando estuviste conmigo, no demostré mi querer Ves, querí tener por siempre, tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo, cuanto tengo Remostrarte que soy tuyo, por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión, ya aprendí bien la lección Déjame llenarte de mis besos, y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón, déjame amarte y entregarte lo que soy Dime dónde ha quedado Todo lo que nos juramos, dime dónde has dejado El amor que te he entregado Dime cómo has olvidado Los momentos que pasamos, dime cómo hiciste tú Para no extrañar mis labios Porque yo no he podido conseguir Ni un minuto donde no estés tú Pasando por mi mente, dime tú Cómo debo olvidar Cómo debo olvidar Para ya no sentir el dolor Que me mata lentamente Siempre nos amamos igual Pero tú me pudiste olvidar Y yo sigo queriéndote fuertemente Cómo poder confesarle Gritar todo lo que siento Que por dentro estoy viviendo Por un dentro suyo Me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño Cómo poder abrazarla Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Y siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño Cómo poder abrazarla Quiero abrazarla Decirle al oído Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Y cuando se acerca Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche Cada noche está en mis sueños Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño Cómo poder abrazarla Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Otra vez la decepción Tocó a mi puerta Tal parece que se enamoró De mi Por creer en el amor La di por muerta Hoy regresa Sabe que Te vas a ir Fui un ciego Y no pude Darme cuenta Que te hacía Mucho daño El amor Que te ofrecí No sentí La vanidad Cobro más fuerza Y te sabes Necesaria Para mí Escúchame Si vas a irte No intentes No intentes darme un beso Para despedirte Que al fin de cuentas No me quitará Lo triste Si te vas Si te vas Desde el primer segundo Te voy a extrañar Te voy a extrañar Me moriré de celos Me quedaré Me quedaré dormido Y ojalá Que ya no pueda despertar Escúchame Escúchame Si vas a irte No intentes No intentes darme No intentes darme un beso Para despedirte Que al fin de cuentas Que al fin de cuentas Que al fin de cuentas No me quitará Lo triste Si te vas Desde el primer segundo Desde el primer segundo Te voy a extrañar Me quedaré Me quedaré dormido Y ojalá Que ya no pueda despertar Para no irte a buscar Si te vas Si te vas Si te vas Aunque quisiera No podré olvidarte Mil veces ya Lo he entendido Siempre fracaso Y vuelvo a recordarte Todos los días salgo A buscarte Ser humilable Encontrarte Pues no dejaste Huellas Al marcharte Un cementerio Es mi corazón Mi mente Un mánico Mio de dolor Donde los sueños Pierden la razón Ayúdame Defiéndeme 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 De la terrible Soledad Que me deprime Hasta quedar Hondido Hundido En la oscuridad Ayúdame Hazme sentir Que donde estés Piensas Piensas En mí Que la distancia Te hace mal Y buscas Cómo Regresar Música Todos los días salgo a buscar Música 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 Ayúdame Defiéndeme Me De la terrible Soledad Que me deprime Hasta quedar Hundido en la oscuridad Ayúdame, hazme sentir Que donde estés piensas en mí Que la distancia te hace mal Y buscas cómo regresar Ayúdame No, no debí ilusionarme Con algo que no era mío Cómo pude enamorarme Si no era correspondido Sé que nunca podré tenerla Que es inútil que la busque Pues hay alguien más que yo Que es el dueño de su amor Todo lo que había soñado Tendré que olvidarlo Tendré que dejarlo a un lado Voy a tener que olvidarla Porque antes de que yo llegara Alguien supo conquistarla Me robó su corazón Y no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Porque yo no cuento en su vida Y aunque me muera por ella Y desperto todo el tiempo Ella vive por él Y aunque la quiero y me duele Voy a tener que olvidarla Voy a tener que olvidarla Todo lo que había soñado Todo lo que había soñado Tendré que olvidarlo Tendré que dejarlo a un lado Voy a tener que olvidarla Porque antes de que yo llegara Alguien supo conquistarla Me robó su corazón Me robó su corazón Y no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Voy a tener que olvidarla Voy a tener que olvidarla Porque yo no cuento en su vida Y aunque me muera Y aunque me muera por ella Y le espere todo el tiempo Ella vive por él Y aunque la quiero y me duele Voy a tener que olvidarla Sé que lloras por las noches Intentando olvidarme Y que sufres cuando piensas Que ya encontré un nuevo amor Y que pude olvidarte Tú no crees que perderte Para mí fue insoportable Ni siquiera te imaginas Que cada vez que hablaban de ti Yo salí a buscarte Yo salí a buscarte Si supieras que el dolor Me ha enseñado a valorarte Y la vida sin tu amor Ya empezaba a faciliarme Por eso vine a buscarte Para decirte que aún te amo Que lloro a diario Y que estoy muy triste Porque te extraño Por eso vine a rogarte Que me perdones Si te hice daño Si te hice daño Que olvides todo Que ya es pasado Y que vuelvas Por favor Porque aún te sigo amando Y que me perdones Si supieras que el dolor me he enseñado a valorarte Y la vida sin tu amor ya empezaba a fastidiarme Y por eso vine a buscarte para decirte que aún te amo Que yo voy a diarte estoy muy triste porque te extraño Por eso vine a rogarte que me perdones si te hice daño Que olvides todo que ya es pasado y que vuelvas por favor Porque aún te sigo amando ¡Suscríbete al canal!